Queremos recordarte que tu Dios es más grande Que la paz del Señor está entrando en tu casa, en tu cuarto, en tu carro, donde quiera que te encuentres Que no estás solo, que no estás sola, que no es el final Que la leve tribulación momentana que estamos atravesando es temporal Que nuestro Dios está por nosotros Que la fiel y verdadero Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Y quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y lo conocer a Jesús Mi orgullo Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero 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 conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él 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 Sabes, Pablo declaró en el libro de Filipenses, capítulo 3 Todas las cosas que eran para mi ganancias Las he estimado por pérdida Por el conocimiento de Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Sino la que es por fe en Cristo Jesús Yo quiero conocerle Y el poder de su resurrección Aleluya Y convertir en sus padecimientos Aleluya Al más de estar en un momento de dolor Pero entiende que también Dios estuvo ahí Es parte del proceso Yo quiero conocer a mi Rey Yo quiero tenerle en todo Y el poder de su amor Y el poder de su amor Y el poder de su amor Mi amado es el más bello entre mi ames y mi ames Mi amado es el más bello entre mi ames y mi ames Y el poder de su amor Y el poder de su amor El más mejor entre millares y millares Yeshua Yeshua Jesús Yeshua Tú eres el más hermoso No hay otro como tu Señor Jesús Yeshua 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 Amén 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 Y dar o amén 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 Millares, millares, mi amado es el más bello entre millares Millares Amén Amén, Amén, Amén Yeshua 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 Ah 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 Yeshua Ah 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Aleluya Vega Alright En 항상 Ya vamos a tener Es que lindo es el Señor 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 Yo lo sé a Uds, pero nosotros sentimos la presencia del Señor Es hermoso, eras hermoso Si en esta noche hay algún amigo, alguna amiga que nos está viendo a través de esta transmisión Y nos ha aceptado a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador No podemos terminar esta transmisión sin antes decirte, Jesucristo te ama Y como decía esta canción, nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra maldad nos sacó del jardín Pero la humildad de nuestro Dios, su amor, su gracia, nos colocó nuevamente en el jardín Y a lo mejor hoy en día tú no conoces a Jesús, no lo has aceptado como tu único y exclusivo salvador En esta noche Él te abre la puerta para que vuelvas a entrar al jardín Y si ese eres tú, estás escuchando nuestra voz Y quieres aceptar a Jesucristo Y quieres darle tu corazón La gente dirá, no te lembro, ¿por qué tú lloras? Porque es que cuando tú has entendido que Dios ha sido tan bueno contigo Cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho por ti Que no merecíamos su amor, que no merecíamos su misericordia Que no merecíamos su gracia Tengo que llorar de agradecimiento porque Dios me ama Porque Dios nos ama, porque Él nos rescató, porque Él nos perdonó Porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia Así que, si tú quieres conocer ese amor, esa misericordia, esa gracia Ahí donde tú estás, lo puedes escribir en los comentarios Yo quiero aceptar a Jesús o yo quiero reconciliarme con Dios Y si ese eres tú, te invito a que repitas esta oración conmigo, Señor Jesús Te doy gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mí En este Señor, en esta noche Vengo delante de ti humillado Reconociendo que sos un pecador Me arrepiento de todos mis pecados Y rindo mi vida a tus pies Te acepto como mi único y exclusivo Salvador Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida Clávame con tu sangre preciosa Purifica mi vida, purifica mi mente Te hago el Señor Mi dueño de mi vida Para que tú seas el centro En el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esa oración, bienvenido Bienvenido a la familia del Señor Él te ama Él te ama Y eres parte de nuestra Parte de la familia Que el Espíritu Santo te abraza ahí Que el Espíritu Santo te Aleluya Aleluya Te sostenga Te de fuerzas Te haga saber que Él es real Y que Él está aquí Aleluya 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 Hace obede Abre las puertas Si cantamos estas dos veces Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios 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 Aleluya Que bueno es Dios, Aleluya Yo no sé usted pero yo espero que usted se haya gozado por nosotros